Me odio ¿Cuántas veces habíamos dicho o escuchado esta frase sin ponernos a pensar lo que realmente conlleva odiarse a un hombre? Cuando tenía 2 o 3 años, yo sufriía mucho bullying Otra charla sobre bullying y sobre la inscripción y bla, bla Pero no, no les voy a hablar de eso, sino de todo lo que pasó después En el momento me afectó muchísimo, obviamente Recibí todo tipo de insultos en personal Como comentarles en mis fotos Hacían dibujos legales sobre lo mismo Miradas despectivas, en fin, todo tipo de estiramiento Y ahí fue cuando empezó todo Empecé a odiar en lo mismo Empezó a crecer dentro mío una voz Que me repetía día a día todo lo que me decían las otras personas Entonces, ya no quería salir No quería comer No quería hablar con mis amigos No quería venir al colegio No quería que nos caran juntos Y odiaba los malditos Pero al mismo tiempo, era una persona feliz, alegre y que nada me importaba ¿Cuán posible vivir con dos voces tan diferentes adentro tuyo? Una vuelta, leí una historia Que decía que adentro tuyo hay dos lobos Uno bueno y uno malo Y que están peleando constantemente entre sí Pero vos sos el que tenés el poder De quien alguien En ese entonces, el lobo malo o no Las redes sociales me invitaban a lastimarme a mí Así que en una noche de desesperación Donde no sabía qué más hacer para que haya esas voces en mi cabeza Algarme un filo y lo hice Así seguía haciéndolo cada vez que me sentía mal Durante tres años Por todo mi brazo y ocasionalmente en otras partes de mi cuerpo No lo hacía para llamar la atención Ni mucho menos para querer morirme Sino porque mediante el dolor físico Yo podía liberarme de todo el dolor sentimental que estaba pasando ¿Por qué no pedía ayuda? Porque tenía miedo Tenía miedo de lo que vayan a decir Tenía miedo de que me tratara de exagerar Tenía miedo de decepcionar a mis papás Con todo lo que estaba diciendo Hasta que llegó el día En que mi mamá se enteró Y ese día fue caótico Pero fue lo que me salvó No estás solo Era una frase que si en ese momento Cuando escuchaba me reía Y decía que no sabe nada Pero es así No estás solo La persona que está de lo tuyo Está para ayudarte Para escucharte Para entenderte Nadie te va a rechazar la ayuda Contá lo que te pasa Contá tus problemas Contále a tus viejos A tus amigos A tus primos A tus tíos A quien sea Pero no te quedes callado Porque Nadie puede saber Lo que está pasando Por tu cabeza Si no lo decís Ustedes dirán Que es cosa adolescente Que es la capa Pero se puede presentar En chicos de 12 A 24 años Me gustaría que deje De ser un tema tabú Y que deje de tomarse A la ligera Porque es un tema Que pasa seriamente En la sociedad Y es un tema real Y nada Yo con la ayuda De mi entorno Pude aprender A canalizar Mis problemas Con otra cosa Yo dormía Por ejemplo Pero Como decía Shishi Traten de canalizar Sus problemas Mediante Una forma más sana Porque Mientras te lastimas Pensar que está bien Y no está bien Porque te creas Una felicidad falsa En base a algo Que te mata Porque si así Te está matando Yo tengo un tatuaje Acá Que es una flecha Que cada vez Que lo veo Me recuerda Que así Como Hay que tirar atrás A una flecha Para poder Tirarla hacia adelante Cada vez Cada vez que la vida Te tira hacia atrás Con dificultades Significa que Cada vez Te harás Salud Muchas gracias Gracias